Talleres de cómo hacer un video viral exitoso, en Omar Angulo Estudio estamos para servirte. Nos encontramos en el Boulevard de los Héroes y 23 Calle Poniente, en Repuestos, Omar, justamente enfrente del Ministerio de Hacienda. Nuestro teléfono, el 7894-4444. Inicialmente estaremos dando cursos gratuitos para que tú conozcas de audio, fotografía, video y de la magia de la televisión. Ven, participa con nosotros, será un placer atenderte. Además recuerda que nosotros acá tenemos el servicio de dron para darte también indicaciones de cómo hacer volar estos aparatos para tomas aéreas. Así que si también tú quieres promover tu bien, servicio o producto, aquí en Omar Angulo Estudio estamos para atenderte. Recuerda, estamos con toda la capacidad para que tu producto sea exitoso y además que tus ventas se incrementen. Por el otro lado, te podemos alquilar el estudio si tú lo prefieres, con todos los equipos. Tenemos también la pared fondo verde para que tú puedas cromar tus videos o el fondo blanco para la fotografía. Aquí tenemos servicio Wi-Fi y todo lo necesario para tu mayor comodidad. Somos una empresa accesible y flexible. Omar Angulo Estudio. Número Estudio. Gracias.